Llegamos a la lección número 30, que es las auditorías a los socios de negocio. Ya llegamos, dentro de los 12 criterios de seguridad de CityPath, tenemos el criterio número 3, que son los socios de negocio. Ya habíamos explicado en la selección anterior, los socios de negocio crítico. Sobre esos socios de negocio crítico, que son los de la cadena de suministro, los que viven con nosotros o que están dentro de las generaciones, los que están relacionados con un criterio de CityPath y los de las arimas o los del material de madera de exportación a Estados Unidos, esos socios de negocio crítico, hay un requerimiento por parte de CityPath y por parte de CDP de que a esos socios hay que hacerles una auditoría anual. Una auditoría que puede ser de dos tipos, virtual y presencial. ¿Por qué virtual? Porque CityPath también a las empresas certificadas permitió esa modalidad de auditoría. Por lo tanto, las empresas certificadas pueden hacer una auditoría virtual o una auditoría presencial, que yo siempre recomiendo la segunda, una auditoría presencial a los socios comerciales críticos, a los socios de negocio críticos. Ya dijimos quiénes son. En las auditorías el objetivo es revisar a la empresa certificada o no certificada, revisar el cumplimiento de los criterios mínimos de seguridad si están operando efectivamente en el lugar, en la instalación del socio de negocio. ¿Por qué digo si están certificados CityPath o no? Porque desafortunadamente yo tengo el concepto y ese ni lo he patentado, pero es los CityPath de fantasía. ¿Qué es un CityPath de fantasía? Es un CityPath de papel, que nada más existe en la fantasía de la empresa certificada. ¿Por qué? Porque CityPath como no va cada año y hay empresas donde las ciudades son de alto riesgo, normalmente tienen 2, 3, 5, 10 años de no ir y entonces las empresas como no los auditan y no tengan un envario contaminado, los socios comerciales como transportistas, agentes aduanales, empresas de logística se implicó, normalmente operan o empresas también de manufactura operan como hace 10 años, 15 años y no han tenido ningún envario contaminado y ya no tienen nada implementado de CityPath. Por lo tanto CityPath dice, yo no puedo ir cada año o CBP, yo no puedo ir cada año a revisar a las empresas certificadas CityPath, pero tu empresa certificada sí puedes ir dentro de México a ir a auditar a tus socios comerciales críticos, los cuales deben de tener CityPath o deben de cumplir con las medidas de seguridad del programa las que le apliquen. Entonces es muy importante que las empresas certificadas CityPath acorrer a auditorías por parte de la manufactura, por parte del agente banal, por parte del transportista a sus socios comerciales. Si yo soy una empresa de manufactura y voy a visitar a mi transporte, voy a revisar si está certificado CityPath o no. Independientemente cualquiera sea el estatus de estar certificado o no, yo voy a determinar si esa empresa tiene el cumplimiento de los criterios que le aplican y si los tiene operando eficazmente porque él tiene que ser una empresa segura para yo también estar en una cadena segura y formar una cadena segura de exportación a Estados Unidos. ¿Qué es lo que implica esto? Implica los mismos pasos de cualquier auditoría. Número uno, que haya un plan anual de auditorías a socios comerciales. Número dos, que haya una cuestión de una agenda. Número tres, que haya un checklist o una lista de verificación de lo que le aplica CityPath dependiendo de quién estoy auditando. No es lo mismo un checklist para una empresa de seguridad que para una empresa de limpieza o que para una empresa que hace los estudios económicos o una empresa de transporte. Son muy diferentes. Número cuatro, tener un plan de acción correctiva. Ya lo dijo CityPath, esto es súper requerido. Cuando yo tengo una auditoría, todo lo que yo marqué en la auditoría, toda la cuestión de los hallazgos, se tienen que pasar a un plan de acción correctiva donde esos hallazgos es cuál va a ser la actividad para eliminar ese hallazgo, quién la va a hacer y cuándo. Y tener la evidencia de que se realizó esa actividad. Y el último es el reporte de auditorías y luego es el plan de acción correctiva. Entonces, el plan de auditorías, el plan anual de auditorías, la parte de la agenda, el checklist, el reporte, el reporte de la auditoría y el plan de acción correctiva que este normalmente siempre lo dejamos de calle. ¿Sí me explico? Es importante. Número uno, determinar el conjunto, el universo de socios comerciales críticos en base a las cuatro categorías. Ya los tengo. Determinar cuáles de esos son CityPath y cuáles no. No, independientemente de ese estatus que tengas, si son CityPath o no, yo tengo que anualmente ir a revisar a todos. ¿Por qué anualmente? Porque CBP o la gente de CityPath no va a venir cada año a auditarlos. Ellos, no es la metodología que utiliza CityPath. Al no venir cada año, nosotros CityPath nos deja la tarea que a nosotros cumplir con la cuestión de la auditoría que puede ser presencial o puede ser virtual de que una empresa certificada o no CityPath cumpla con lo que le corresponde. Obviamente habría un mayor compromiso o se esperaría que una empresa certificada CityPath pues tuviera toda la parte de la implementación de los criterios mínimos de seguridad de una manera efectiva. No necesariamente ocurre. ¿Por qué? Porque les digo que existen esos CityPath de fantasías donde me siento en mis laureles en cuestión de seguridad, ya no hago muchas cosas, ya roto la gente y entonces como no viene la aduana a revisarme cada año, pues la empresa normalmente pasa mucho con los transportistas, pues deja de calle lo que está pasando y prácticamente son empresas que ni siquiera parecen certificadas, que tienen un certificado pues casi que no existiera, casi como falso. Si me explico, es muy importante entonces que las empresas que quieren mantener y que deben mantener una cadena de suministro segura de exportación a Estados Unidos, esa auditoría. Lo más crítico es, sea virtual o sea presencial, es que esa auditoría haya un reporte y que en la parte haya un compromiso por la persona auditada, por la empresa auditada en cumplir con un plan de acción correctiva, porque muchas veces que las empleadas, por ejemplo, de manufactura audita a su agente donal o audita a su empresa de transporte y se queden tres horas y buenas noches las actividades que le dio, no hacen acciones correctivas. Ahí es bien importante que tanto el cliente que va a visitar a su proveedor haga un plan de acción correctiva o se lo recalque, se lo recomiende, se lo haga si quiere, en el sentido de que esas son las actividades y le dé monitoreo a que el proveedor las haga. ¿Sí me explico? Ahí es bien importante, si no hay que tener un elemento de presión o un elemento de cuestión de condicionamiento sobre las tarifas, sobre la parte del cumplimiento, sobre la parte de que pudiéramos cambiar de proveedor en el caso de que no cumplan. Porque, obviamente, como requiere CITIBAR, tiene cada una de esas empresas de los socios comerciales un escrito firmado de que se comprometen a cumplir de manera efectiva las medidas de seguridad CITIBAR. Entonces, es bien importante que estas pongan una cuestión de una situación puntual, de una situación muy importante, en la realización de las auditorías a los socios de negocio críticos que tengo en mi empresa. Eso va a hacer que forman una parte de una cadena segura y no consideremos que una empresa certificada ya tiene toda la seguridad del mundo. ¿Por qué? Cuando firman los cuestionarios, hay veces que gente nada más envía el cuestionario y no va ni hacia ninguna auditoría. Ese cuestionario la gente o la empresa de que se trata puede empezar a llenar y a llenar y dicen, ya tengo eso. Esa nada más es una declaración, es una parte de un llenado. Se tienen que realizar auditorios donde se verifique realmente de manera efectiva que están cumpliendo con el programa CITIBAR porque eso va a hacer que el riesgo se disminuya. Por lo tanto, muchas veces cuando dicen, me hacen la pregunta, o ingeniero, ¿y si la empresa sociocomercial ya está certificada, ya no puedo hacer la auditoría? No. Tienen que hacerla porque a lo mejor esa empresa certificada tiene un CITIBAR de fantasía en el cual hace muchos años se certificó. Como sabemos, la cuestión de la certificación de CITIBAR la obtienen por un escrito que se llama Security Profile, pero no implica que la aduana haya por lo menos visitado una vez esa empresa. Y segundo, hizo el perfil de seguridad, esa empresa, ese proveedor, ese proveedor crítico, ese socio comercial crítico, ese socio de negocio crítico, hizo esa aplicación a CITIBAR, nada más hizo una aplicación, nunca vino la aduana y entonces nunca lo han revisado. Y como quiere este igual de certificado, a nadie le consta que haya sido verdad que lo que escribió es la parte de lo que tiene implementado. ¿Por qué? Porque acuérdense que CITIBAR todas las veces a las brechas la certifican porque no han ido y nada más con un escrito porque es un sistema o es un programa de seguridad TrustBot Verify, o sea que yo confío pero tengo que ir, pero todas se certifican sin que necesariamente la aduana haya ido al lugar de la instalación. Por lo tanto, nosotros debemos de cumplir con esas auditorías independientemente si CBP o CITIBAR han visitado a mi socio de negocio o no. Entonces, muchas veces dicen, ¿ya son CITIBAR? No. Si ya son CITIBAR, como quiera hay que revisarlos porque probablemente nunca los ha visitado la aduana y probablemente tenga un sistema de fantasía. Y eso a la mujer de la aduana no le va a mortificar tanto, pero a mí sí, porque son la gente que entra a mis plantas, es la gente que trabaja conmigo y es a quien dice compadre, por decirlo de alguna manera. Es muy importante que hagan esas auditorías, las programen, les avisen. No solo dejen eso nada más en llenar un checklist, no solo lo dejen en que ya los auditó la aduana, sino que ustedes les conten que a esa empresa que es socio comercial y a la que le estoy dando un buen de negocio a ese socio comercial realmente tiene compromiso con la seguridad y podemos juntos trabajar y no que te ponga en riesgo. Esperemos que acuérdense que la efectividad de estas lecciones que estamos dando radica en la implementación de lo que han aprendido en esta lección. Soy Edgar Boné de Circos Votores y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!